Primero veamos el ritmo. En la intro de la canción usaremos un ritmo 100% bolero, así que primero atacaremos el bajo principal del acorde, seguido de tres rasgueos. Arriba, abajo, arriba. Enseguida atacaremos el bajo secundario del acorde. Rasgueo hacia arriba. Otra vez bajo secundario y rasgueo hacia arriba. Hagámoslo lento. Una vez que pasemos a las estrofas, cambiará un poco. El patrón es de la siguiente forma. Atacaremos el bajo principal seguido por los tres rasgueos. Después atacaremos el bajo secundario y también le seguirán tres rasgueos iguales a los anteriores. Déjame mostrarte. Esta es la progresión de la intro. Vamos a la práctica. Veamos, con la ayuda de la tablatura, cómo tocar el arreglo de la intro. Veamos la primera regla. Esta es su progresión. Recuerda que cambia un poco el rasgueo. Veamos. La segunda estrofa no tiene ningún cambio, así que usaremos la misma progresión. Perdona mi canción. Perdona mi canción. Perdona mi canción. ¿Cómo le dices que te amo? ¿Cómo le dices que te amo? Pasamos a la tercera estrofa. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es similar a las estrofas anteriores. La primera parte es similar a las estrofas anteriores. Esta es la progresión. La primera parte es similar a las estrofas anteriores. La primera parte es similar a las estrofas anteriores. El ritmo no cambia. Vamos a la práctica. La primera parte es similar a las estrofas anteriores. Ya tienes toda la canción, sigue en cuarta y quinta estrofa con la repetición de la tercera estrofa al final. En todas tocarás la misma progresión. La versión original termina con un arreglo musical, aquí solo darás un par de vueltas más para concluir. Veamos una parte. Música 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 Listo. Esta canción es muy sencilla y la estarás tocando en breve. Si te ha gustado este tutorial, regálame un like. No olvides compartirlo y suscribirte. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.